Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumando un gaguito, reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito. Muchas memorias de Mexicali, por la justo cierra todo de París, mesa reservada con bucanas, junto a unas damas. Avenidas de las finiqueras, con las plebias pura loqueras, y si marca el trabajo, no me rago, sea cuando sea. Aquí a la orden, listo pa' el tesorde, preferí la vida peligrosa que el bebé desde joven, ganando dinero, poder y respeto. Seguiré chambiando hasta ser jefe, el mismo deseo. Educación de escuela y de calle, mente avanzada es mi detalle, a preciosas dudas que me cuida, a mí y a mi gente. Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma, si me han apoyado no lo olvido, nos traigo en la mente. Aquí me encuentro en un solecito, sentado fumando un gallito, reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito. Aquí a la orden, listo pa' el tesorde, preferí la vida peligrosa que el bebé desde joven, ganando dinero, con el respeto. Seguiré chambiando hasta ser jefe, el último deseo. Empezamos con la parte del principio. Ok, toda esa parte, empezamos con este adorno. Ese adorno, todo se hace en la quinta cuerda. Traste siete con tu tercer dedo, en la quinta cuerda. Bajo, arriba, abajo, rápido, así. Y luego una vez más para abajo, se va a escuchar así. Y luego al aire, que es cerro, cuando dice cerro, es al aire. Se va a escuchar así. Al aire. Traste siete otra vez, al aire. Traste seis con el segundo dedo. Y luego mueve el segundo dedo a traste cinco y lo tocas. Se va a escuchar así. Y luego traste cinco. Traste cinco, ese es el primer bajeo de re, que es el acorde que vamos a tocar. Así. Y luego le vas a hacer así, arriba, abajo, en re, así. Riva, abajo. Y luego, con las cuerdas mudas, pon los dedos así, sobre las cuerdas, sin apretar las cuerdas. Simplemente ponlos ahí, para que se escuchen así. Le vas a hacer así, bajo, arriba. Otra vez. Re, arriba, abajo. Y luego, bajo, arriba. Otra vez. Y luego, este adorno. En la quinta corda, traste cinco, traste seis, y luego traste siete. Y traste siete es el primer bajeo del próximo acorde, mi séptimo. Otra vez. Y cuando tocas mi séptimo, le vas a hacer así. Riva, abajo, arriba. Riva, abajo, arriba. Otra vez. Y luego, esa parte es do sostenido séptimo. Pon los dedos ahí, do sostenido séptimo es igual que mi séptimo, los mismos dedos. En mi séptimo, aquí era en traste siete, segundo dedo. El primer dedo, traste seis, en la cuarta cuerda. Y el tercer dedo, en traste siete, en la tercera corda. Los mismos dedos, además que los bajas aquí. Estos dos dedos están en traste cuatro, y este dedo está en traste tres. ¿Ok? Otra vez. Y luego aquí, cuerda por cuerda, empezando con la quinta cuerda, otra vez. Así. Quinta cuerda, cuarta, tercera. Quinta, cuarta, tercera. Así. Y es todo. Otra vez todo. Aquí estamos en fa sostenido menor. ¿Ok? Pon tu primer dedo en las tres cuerdas de abajo, en traste dos. Y el cuarto dedo en traste cuatro, en la cuarta cuerda. Ahí es fa sostenido menor. Tocas el primer bajeo, aquí, cuarta cuerda. Lo vas a hacer así. Arriba, abajo, arriba. Así. Y luego, el segundo dedo. Quitas el tercer dedo, pon el segundo dedo en traste tres, en la cuarta cuerda. Lo tocas. Y luego bajo, bajo. Se va a escuchar así. Y después de eso, con el primer dedo nada más, vas a pisar las cuatro cuerdas. ¿Ok? Antes, nomás estabas pisando las tres cuerdas. Ahora tienes que pisar las cuatro cuerdas de abajo. Y luego tocas la cuarta cuerda. Y luego bajo, bajo. ¿Ok? Todos. Se va a escuchar así. Ah, no. Aquí no es bajo, bajo. Es riba, abajo. Así. Otra vez. Mira. Riva, bajo, arriba. Y luego bajo, bajo. Y luego... Riva, bajo. Y luego, pon el primer dedo en traste uno. En la cuarta cuerda. Lo vas a tocar. Y luego tienes que poner el tercer dedo sobre las tres cuerdas de abajo en traste dos. ¿Ok? Entonces, tocas la cuarta cuerda. Aquí en traste uno, ¿verdad? Y luego bajo, bajo. Todo en total se va a escuchar así. Aquí. Otra vez. Riva, bajo, arriba. Traste tres. Bajo, bajo. Las cuatro cuerdas de abajo. Riva, bajo. Y luego traste uno. Y luego el tercer dedo. Aquí en traste dos. Y luego re otra vez. Ok. Re. ¿Recuerdas? Ya hicimos esto. Re. A mi séptimo. Mi séptimo. Riva, bajo, arriba. Cuando tocan mi séptimo. Riva, bajo, arriba. Otra vez. Re. Las cuerdas mudas. Riva, bajo, arriba. Y luego do sostenido séptimo. Recuerdan que aquí lo hicimos así. Pero aquí, esta vez, solamente lo vamos a hacer así. Así. Tocan el primer bajeo en la quinta cuerda, ¿verdad? Y luego bajo, bajo. Así. Otra vez todo. Y luego fa sostenido menor. Así. La cuarta cuerda. Y luego arriba, abajo. Y luego. La quinta cuerda, traste cuatro. Y luego en la cuarta cuerda. Traste dos. Traste tres. Traste cuatro. Así. Y es todo. Todo. Y luego empieza el re quinto. Música El requinto no es tan complicado para explicar Es muy entendible con los tabs Especialmente ahorita que lo toqué despacio Si necesitas escucharlo más despacio Regresa al video Y aquí en los ajustes, aquí en YouTube Puedes reproducir el video más lento Puedes poner el video más lento Si necesitas escucharme y ver mis dedos un poco más lento Es muy entendible, no es muy complicado el requinto Ahora los acordes Ya les expliqué los acordes cuando les expliqué el principio Esos son todos los acordes que se usan Re, mi séptimo Do sostenido séptimo Y luego fa sostenido menor Básicamente es el mismo orden Re, mi séptimo Do sostenido séptimo Fa sostenido menor Es el mismo orden que se toca Esos cuatro acordes Re, mi séptimo Do sostenido séptimo Fa sostenido menor Durante toda la canción Hay veces donde no tocan Do sostenido séptimo Y simplemente se pasan Do sostenido séptimo Y se pasan a fa sostenido menor Por ejemplo Re Mi séptimo Fa sostenido menor Entonces en esas partes Re Mi séptimo Cuando tocan mi séptimo Van a tocar los dos bajeos Cuando tocan do sostenido séptimo Cuando tocan mi séptimo Solamente van a tocar el primer bajeo Y luego se tienen que cambiar a do sostenido séptimo Mi séptimo Do sostenido séptimo Y luego fa sostenido menor Pero cuando no tocan do sostenido séptimo Van a tocar mi séptimo Los dos bajeos Y luego fa sostenido menor ¿Me entienden? Y luego es el mismo orden de los acordes Durante toda la canción Y luego hay unos acordes que puse Porque estaba aburrido Y quería cambiar un poco el ritmo Son estos acordes Ok, estos acordes es Mira, pon tu primer Se toca igual Todo lo que estoy enseñando Se toca igual en seis cuerdas Y en doce cuerdas Todo es lo mismo Ok Pon el primer dedo en La tercera cuerda Traste dos Ok Nada más Así nada más Mira Y toca desde la cuarta cuerda Hasta abajo Así Y luego el próximo acorde Va a ser mi Así mi Tradicional El primer dedo aquí En traste uno En la tercera cuerda El segundo dedo En la quinta cuerda Traste dos Y el tercer dedo En la cuarta cuerda Traste dos Ese es mi El último acorde es Es fa sostenido menor Pero un poco diferente Solamente vas a poner El primer dedo En traste dos En la tercera cuerda Ok Y luego el tercer dedo En traste cuatro En la cuarta cuerda Esas dos Las dos cuerdas de abajo Se van a escuchar al aire Al aire Ok Y solamente trata de tocar La cuarta cuerda Hasta abajo Pero yo Le agrego el dedo pulgar Aquí arriba En traste dos En la sexta cuerda Para que se escuche Esa nota Es fa sostenido Para que se escuche Esa nota Y se escucha Más llenito El acorde Entonces si pueden Pon el dedo pulgar Ahí en traste dos En la sexta cuerda Y si haces eso La quinta cuerda Va a estar muda No se va a escuchar Entonces Luego vuelvo Al rasgueo Es todo amigos